Yo diría que Xochitl Gálvez ya se cree, si hubiera una telenovela, tendríamos que ponerle la usurpadora, la usurpadora del poder ejecutivo mexicano, que hoy dijo que sostuvo una reunión de muy alto nivel en el Departamento de Estado, en donde habló de todo, de migración, del control fronterizo, de las armas, de la lucha contra el fentanero. Es decir, los temas que casi a esa misma hora estaba tratando el ejecutivo, es decir, el grupo de representante, el gabinete ejecutivo, estaba sosteniendo con los representantes de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood y también con los de Canadá. Es decir, Xochitl Gálvez se presenta en estas conferencias de prensa como si ya fuera la representante legal legítima de México. Yo por eso le digo la usurpadora, son los sueños que tiene ya esta Xochitl Gálvez y francamente resulta bastante pintoresco, extraño, surrealista, que Xochitl Gálvez intente presentarse a sí misma como la mujer que lleva la voz cantante ante el Departamento de Estado. Lo que lo decía la Xochitl Gálvez...